Se resta de piedad Hilar, tanto de unir Hilar, devorar Esquitar, derrapar Se que me pegué Derribar El poder casi más De lo que correré jamás Es un mastodonte Que cura el horizonte Lo transfiguraré Se que lo conseguiré Ser un mastodonte Pongo mi tropa manera Soy niña Puede mar Baila mar Sobre mí Ve que soy un claude Un perdedor Vengo plan Voy a querer A matar A la mujer Y cuando Por fin el plan El corre casi más El que correré jamás Es un mastodonte Es un mastodonte Es un mastodonte Que cura el horizonte Lo transfiguraré Sé que lo conseguiré Sé que lo conseguiré Seré un mastodonte Otro millón Para bailar Otro millón para bailar No soy un instintido Que parasita sobre mí Vuelve al horno cero Está dejo de encontrar Aquí está el morir Con el lodo Canteado Cuidarán La carretera Y por favor Acelerar ¡Ey! 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 El poder casi más de lo que corre de jamás Es un lastodonte que cura el horizonte Lo transcribiré, sé que lo conseguiré El poder casi más de lo que corre de jamás El poder casi más de lo que corre de jamás El poder casi más de lo que corre de jamás El poder casi más de lo que corre de jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!